Pintame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo Pequeña, échate panga Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su carita para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame su carita, su carita, su carita Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su carita Píntame su carita